¿Qué es la ergofobia o miedo al trabajo? Ergofobia es un tipo de trastorno de ansiedad social. Las personas que la padecen tienen miedo injustificado a encontrar empleo, por temor a mostrar un mal rendimiento, que les increpen sus superiores y en general a no saber desenvolverse adecuadamente en el entorno laboral. La ergofobia es, pues, una fobia compleja, ya que puede ser parte de muchas fobias diferentes o problemas mentales. Por ejemplo, el paciente podría tener miedo de realizar el trabajo manual, debido al temor de sufrir una lesión. Sin embargo, muchas personas ergofóbicas también tienen miedo al trabajo no manual. En general, el mayor temor de los fóbicos al trabajo es a relacionarse con los demás. Naturalmente, esta fobia puede ser profundamente debilitante, ya que la persona que la padece acaba siendo siempre dependiente de los demás para su manutención, lo cual causa muchas tensiones en las relaciones con sus seres queridos. Además, el ergofóbico es incapaz de buscar ayuda debido a su falta de recursos financieros. Causas del miedo al trabajo La fobia al trabajo puede afectar a dos tipos de personas. Las que han ocupado puestos de trabajo antes o aquellas que nunca antes han trabajado en su vida. Hay muchas causas subyacentes de esta fobia. El miedo al rechazo Las personas excesivamente preocupadas por agradar a los demás, por caer bien a todos y por no ser juzgados de forma negativa en general, pueden presentar síntomas ansiosos por sentir que no son capaces de lograr este objetivo poco realista, y acaban por desarrollar aversión al trabajo, sobre todo si éste implica demasiado contacto social. Por otro lado, el ergofóbico puede haber tenido un trabajo con anterioridad y haber sido despedido abruptamente. Esto desencadena en él un temor al rechazo y a la incompetencia de forma permanente. Haber vivido un episodio negativo o traumático Un incidente relacionado con el trabajo, como puede ser el acoso o la intimidación por parte de compañeros de trabajo, puede dar lugar a ansiedad de rendimiento, miedo al fracaso de las tareas asignadas, o miedo a hablar en público, que podría conducir a la fobia de trabajo. Personalidad ansiosa Buscar un trabajo a menudo implica dar largas entrevistas y tener que socializar con toda clase de compañeros y jefes. Para alguien que ya posee una mentalidad ansiosa o sufre trastornos nerviosos de algún tipo, esto puede ser una situación estresante, que puede llevarle a una aversión del trabajo permanente. Del mismo modo, las personas con problemas de trastorno obsesivo compulsivo son también propensas a evitar el trabajo. Trastornos depresivos Los individuos deprimidos son más propensos a padecer un profundo temor en el proceso de la búsqueda de empleo. La esquizofrenia Este es un trastorno mental, que puede conllevar miedo o temor a situaciones sociales. Síntomas de la ergofobia Muchas personas experimentan aversión a levantarse todos los días para tener que ir a trabajar. Pero en el caso de la ergofobia, el individuo sufre un problema más serio. Simplemente la idea de ir al trabajo es suficiente para causar un ataque de pánico completo. Los síntomas de este trastorno incluyen Sensación de mareo, náuseas, sudor y sensación de quedarse sin aliento Los fóbicos describen una sensación de niebla o de alejamiento de la realidad. Se sienten incapaces de expresarse con claridad. No pueden escuchar o interpretar lo que se les dice correctamente. Problemas de atención y concentración Estas personas no logran concentrarse en lo que están haciendo, ni en lo que escuchan o lo que están diciendo. Solo prestan atención a sus propios pensamientos catatrofistas como No sé cómo lo voy a hacer, o tengo que entender lo que me está pidiendo y no puedo volver a preguntarle, pensará que soy tonto, etc. Inseguridad Suelen estar inseguros de lo que hacen en el trabajo y presentan muchas dudas acerca de la calidad de sus ejecuciones Problemas de memoria Se les olvida lo que estaban haciendo y no pueden recordar Demasiada autoexigencia Les parece que nada está del todo bien, creen siempre que hay algo que se puede mejorar y que los demás lo hacen mejor que ellos Comportamientos poco naturales La ansiedad provoca tensión y puede mostrar rigidez en su forma de actuar con compañeros y jefes Diciendo incoherencias o manteniéndose callados cuando hay que hablar Pueden llegar incluso a crear un ambiente laboral incómodo Sentimientos de culpabilidad excesivos Tienden a asumir la culpa de todos los errores, aun cuando no han tenido nada que ver en ellos Gran susceptibilidad ante las críticas Los comentarios de compañeros, incluso aquellos que buscan mejorar la calidad en el trabajo Es interpretado negativamente o como un ataque personal A menudo, frente a los observadores, el fóbico parece normal Sin embargo, internamente, una multitud de reacciones están pasando por su mente Sienten intensas ganas de huir y esconderse, de llorar, incluso pensamientos de muerte, etc Aparte de evitar el trabajo, los fóbicos también pueden recurrir a abuso de sustancias Alcohol o drogas para contrarrestar esta fobia Estos remedios, como es lógico, terminan empeorando las cosas La ergofobia extrema conduce a la persona a ausentarse del trabajo durante muchos días Especialmente dependiendo de las exigencias del puesto Esto incrementa aún más su miedo a enfrentarse a situaciones complicadas en el trabajo Todas las conductas de evitación que llevan a cabo, por miedo, les conducen a complicaciones personales Como relaciones familiares tensas, acumulación de deudas, divorcio, descuido de la salud personal, higiene, etc En algunos casos, la persona puede perder hasta su casa e incluso sufrir desnutrición severa Consecuencias de la ergofobia Cuando esta ansiedad de trabajo perdura demasiado tiempo, termina desembocando en un miedo generalizado a trabajar Y estas son algunas de las consecuencias de dicho miedo Clima laboral deficiente, que viene del rechazo que genera su actitud en sus compañeros Falta de productividad y mala calidad de trabajo por su miedo al fracaso No poder llevar una vida independiente, a causa de la pérdida del trabajo y por tanto la capacidad adquisitiva Autoconcepto negativo, debido a su idea de poca competencia personal Fatiga e irritabilidad permanente, como consecuencia de su estado tensional y de estrés Vergüenza, por el hecho de no ser capaces de enfrentarse al trabajo y tener que depender económicamente de los demás Rechazo social, porque la mayoría de personas no entiende que alguien pueda dejar de trabajar por miedo Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda Hasta pronto